que tal mi nombre es Roque Manuel Rueda soy desarrollador de software o bueno seguro desarrollador de software hoy quiero hacer un video para o hacer un tutorial de Badding Badding es un framework de Java para hacer aplicaciones web una cuestión que diferencia Badding de otros frameworks es que tu vas a construir tus componentes utilizando solamente el lenguaje Java casi siempre en una aplicación web vas a utilizar tres, cuatro más lenguajes podemos decir que utilizas un poco de HTML JavaScript para alguna cuestión del lado del cliente vas a utilizar algún otro lenguaje del lado del servidor digamos por ejemplo Java o no sé .NET incluso para hacer consultas para hacer otro tipo de comunicación o manejo de datos vas a utilizar otro lenguaje que puede ser SQL entonces en este framework la diferencia es que solamente utilizarías Java y algún otro lenguaje más para manejar tus datos si es que utilizaras a mi se me hace bastante intuitivo si has trabajado con Java Swing se te va a hacer también bastante intuitivo bastante sencillo trabajas con objetos puros con propiedades de los objetos entonces pues si has hecho programación orientada a objetos se te hará sencillo el realizar alguna aplicación con Badding Badding o por qué estoy tratando de hacer estos videos ahora es porque estoy siguiendo Nighthacking creo que fue Nighthack del mes de junio pero lo sacaron hace tendrá como dos semanas que salió el video aquí lo pueden ver en el evento este bueno Jonas la verdad no se como se pronuncia su nombre Johans él es una de las personas digamos creadoras del framework este explica como funciona Badding como hacer este como hacer aplicaciones utilizando Badding y vamos a tratar de seguir lo mismo que hicieron ellos en estos videos pero yo lo voy a hacer en español si alguien le puede servir en español y y quiere ver de dónde tome alguna información bueno pueden venirse a estos videos que más la página de Badding va a encontrar una comunidad bastante interesante es tenemos en Learn un libro de Badding en el libro encuentras desde cómo instalar tu ambiente digamos para desarrollar en Badding este pasan varios temas explican me parece un poquito de la arquitectura y te explica más o menos de dónde sale Badding aquí yo por ejemplo tengo este libro aquí en la derecha van a ver todos los libros que hay de Badding yo tengo este lo utilicé en un proyecto que estaba yo realizando quería saber más de Badding entonces bueno me lo descargué creo que el más nuevo es este me parece ya es con Badding 7 yo hasta donde sé solamente hay dos Badding 6 y Badding 7 no estoy muy seguro también no les puedo decir de todas las versiones que hay ni este pues si hay algunas betas de algo nuevo si ustedes quieren ver que hace Badding aplicaciones así bastante bonitas digamos en cuanto a su interfaz pueden ir a estos demos aquí hay un sampler donde ustedes presionan van digamos que navegando dentro de los controles que tiene Badding y por ejemplo aquí hay un sampler para Badding 6 también este está un poco más sencillo este creo que ya está muy bonito ustedes jueguen con ellos entren vean que cosas les gustan a mi por ejemplo se me hace bastante bueno el que ya tengan controles un tanto sencillos de utilizar para el usuario donde tú solamente vas a consumir propiedades si no tienes por ejemplo un diseñador que es el caso yo creo de personas que trabajan independientes pues aquí lo puedes este aprovechar tú únicamente vas a generar un botón un objeto botón lo vas a poner en tu layout y ya vas a tener cierta cierto look and feel que no es feo realmente eh por ejemplo aquí también tenemos el blog este pueden utilizar el google para muchas de sus preguntas van a encontrar que mucha gente ya ha hecho o hace así así como ejemplos como este no y bueno vamos a a ver que es lo que haríamos nosotros vamos a bajar eclipse yo bajé eclipse luna la última versión quiero hacer estos videos con java 8 eclipse lo pueden encontrar aquí buscando eclipse aquí está el que yo bajé es este para 64 bits ya que lo descarguen ya que lo descarguen yo he generado aquí como un alias y por ejemplo solamente hay que traerlo a una carpeta aquí está por ejemplo la mía ahora eh necesitamos un servidor de aplicaciones yo estoy usando tommy el que estoy usando es el 1.7 me parece tommy si creo que es este me lleva el snapshot y lo descargan nada más a su máquina el tab ya que lo tengan en su máquina lo extraen y aquí sobre tommy si haríamos alguna configuración déjenme les muestro apache tommy lo que tienen que hacer cuando lo descarguen es irse a la carpeta de com y en tomcat users abren este archivito es un xml donde vienen los usuarios para el para el servidor de aplicaciones solamente se comenten estas líneas y ya tendrán el usuario tommy con este usuario van a poder entrar al al servidor si quieren por ejemplo correr su o levantarlo o levantarlo vamos a terminal vamos a documentos déjame navegar y aquí apache tommy bing y aquí vamos a arrancar con startup youtube .sh aquí ya levantó el servidor para acceder a él vamos a poner en nuestra barra de navegador localhost 8080 aquí está nuestro servidor que pasa si yo intento navegar esa dirección y no tengo mi servidor arriba si lo detengo shutdown sh no me va a mostrar nada ok entonces este si está arriba el servidor vemos la página si no está arriba pues no no vamos a tener acceso ok ahora ahorita vamos a dejarlo detenido solamente les quería mostrar cómo acceder ah bueno me faltó para ingresar a tommy es localhost 8080 tommy aquí les pido el usuario que les comenté ponen tommy password es igual tommy y bueno pues es todo lo que ahorita digamos trae el servidor vamos a cerrar esto vamos a detenerlo yo no quiero que esté ahorita trabajando shift down shift shift eso es digamos del lado del del application server vamos a marcarlo como que ya está y si ya bajaron su id bueno también ahora vamos a nuestro id ahora vamos a nuestro id vamos a usar este workspace en cuanto ustedes descarguen el eclipse lo que pueden hacer es irse a instalar unos plugins para instalar plugin de vadin porque vadin ya tiene uno para eclipse es primero necesario que instalen este eb como lo van a instalar déjenme cerrar esto de inicio ustedes verían algo como esto la pueden cerrar o como gusten y yo ya tengo aquí algunos algunas configuraciones que he hecho por ejemplo para agregar el servidor se va a ir a file new selecciono other other vamos a agregar un server le dan next para usar el tommy que yo estoy usando seleccion tomcat version 7 le pueden poner este un nombre si gustan aquí este pueden agregar los entornos yo ya tenia uno bueno que configure le voy a dar next aquí yo ya tengo una aplicacion que dice en vadin antes de esta lo pueden agregar yo la voy a dejar así pero si no tienen ya configurado pueden agregar aquí alguno y lo que les va a pedir es que le indiquen donde se encuentra su servidor yo ahorita por ejemplo la dejare en la carpeta de documentos ya con eso ya con eso él sabe donde encuentra todos los binarios para levantar el servidor y para poner la aplicacion ahí yo ya tengo ese ya no es necesario que lo agregue ahora para instalar los plugins se van a help install new software estas dos ligas que ven aquí las tienen que agregar las tienen que agregar y yo ya por ejemplo agregué la de apache eb cuando les muestre marquen la primer casilla para que le instale todo y de la segunda hay dos opciones entonces el id y el id el visualizador este es opcional yo no lo instale una vez que instalen tienen que reiniciar el el eclipse para que se apliquen los cambios ya que hayan reiniciado vuelven a irse a install new software va a agregar otro repositorio en este caso seria el levadim y aquí se instalan todos yo instalé creo que solamente son dos componentes y ya con eso les pide reinstalar y ya estan listos para generar una aplicacion yo voy a por ejemplo a cerrar esta voy a hacer una nueva para ustedes aquí de entrada me salen estos pero si no los ven se van a otro others buscan buddy y aquí vienen ya por ejemplo yo quiero hacer un proyecto pero pueden hacer temas widgets y otras cosillas por ahi este tambien me parece que puede ser nuevos addons para buddy vamos a generar un nuevo proyecto le ponemos un nombre aquí vamos a poner hello buddy aquí eligen su tono de ejecución todo esto lo vamos a dejar igual si quieren cambiar la version recuerdo que en el archivo de configuracion hay un xml evi donde ustedes pueden cambiar la version una vez que hayan que que si la quieren cambiar después de que ya generaron el proyecto la pueden cambiar ahi o sale next tambien next aquí es el contexto esta es la carpeta donde va a estar el contenido web este si quieren generar el web.xml vamos a hacer el siguiente solamente nombre de aplicacion nombre de paquete yo le voy a dar aqui por ejemplo mi nombre si tienen una pagina lo recomendable es que le den el nombre de la pagina web de su compañia este yo no tengo ahorita una propia podría saltarme donde trabajo pero bueno no no lo quiero hacer asi voy a dejar solamente mi nombre y le damos finish ahora nos esta indicando que va a descargar ahorita algunas dependencias que tiene la aplicacion hasta que no las pueda descargar el proyecto no va a compilar ok entonces no se espanten si ven errores de compilacion lo que ustedes pueden ver aqui es que en webcomptain van a tener una carpeta badding donde vienen ya los css este es digamos el estilo donde yo estoy donde yo tendria que cambiar los controles casi todos los controles en badding ya tienen un unos estilos y sobre los estilos es que se aplican digamos los estilos de de colores fuentes y demas otra cuestion aqui en lib les va a aparecer la carpeta el jar perdon de de badding esa biblioteca trae toda la capa esa que les mencionaba de abstraccion y para ver las paginas web realmente lo que tendria que hacer es irse a source y esta seria nuestra interfaz de usuario cuando ustedes entren aqui a a revisar el codigo lo que van a ver es que casi o bueno cuando estan haciendo una pantalla una pagina su padre o su clase base va a ser la clase ui que es user interface esto representaria una pagina web una pagina web como 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 digamos esta esta es una ui dentro de esa ui van a traer layouts tal vez un layout horizontal vertical no se y ahí van a agregar por ejemplo labels links botones es basicamente como si estuvieran haciendo un swing o un javaswing y la diferencia es que en vez de generar una digamos que un una ventana va a generar una pagina web lo que pues para mi es bastante bastante bueno aqui estamos mas o menos indicandole que se mapee todas las direcciones o todas las urls hacia esta interfaz tambien va a el arranque donde pueden ustedes empezar a hacer uso o donde van a insertar su codigo es en en este método que se llama init init basicamente lo que hace es iniciar la la presentacion de esta de esta interfaz de usuario es por eso que podemos decir que si como tal badinch es un framework porque el framework esta llamando a nuestro codigo no es que nosotros estemos llamando a badinch estamos usando estos hookups para insertar alguna funcionalidad que queremos en este caso solamente se esta agregando un layout vertical se le indica que cuenta con un margen se le agrega ese layout a nuestra UI este setContent este método es de la interfaz de usuario agregamos ese layout creamos un boton con un texto aqui lo podemos cambiar si gusta lo que rueda y le agregamos un listener boton cuando presionen ese boton a nuestro layout a nuestro vertical layout que esta dentro de nuestra pagina se le va a agregar un enable que diga para upload o click y podríamos tener un contador podríamos tener un contador podríamos tener un texto que al presionar ese boton va a generar una peticion de ajax para invocar o bueno para presentar el cambio que se haya hecho y ese cambio seria agregar un nuevo este un nuevo label a nuestro layout ahora vamos a correrla ahora vamos a correrla run run server y es sobre este vamos a quitar este de momento voy a ver que inicia y aquí vamos a ver nuestra nuestra página pueden hacerla aquí mismo o pueden este llamar a un navegador si se dan cuenta Madding es casi como si tuviéramos una interfaz rica no necesita plugin este si vemos donde esta esta no recuerdo opciones ver código fuente esto es lo que se genera es una página tal cual hay otra opción que hay una que hay una que genera badding para que también se acostume un poco a esta parte del html de javascript y demás porque a veces la sesión muere pasa algo y tienen también que entender un poco que es lo que va a generar tenemos por ejemplo aquí un div yo por ejemplo quiero ver que ya tenemos una página web dinámica en menos de 20 minutos espero que les haya servido